El Encuentro Fotográfico México se realiza en distintas sedes cada año y para este 2024 la ciudad elegida es Guadalajara, pues del 19 al 23 de noviembre llegan sus actividades donde destacan los temas de seguridad y prevención, profesionalización, salud mental y ponencias artísticas sobre quienes se dedican a la fotografía y al periodismo. En esta ocasión, detrás del encuentro está el colectivo Mirada Tapatía, integrado por mujeres vinculadas al fotoperiodismo, quienes han gestionado charlas, talleres, exposiciones fotográficas y presentaciones literarias. Sobre el impacto que ha tenido este encuentro, Fabiola Rosales, integrante del colectivo, señaló que hasta ahora ha representado el fortalecimiento de las redes de apoyo para enfrentarse a los distintos obstáculos a causa de la inseguridad y la precariedad laboral. Pues está haciendo esto, un grupo de apoyo, un grupo de apoyo donde entre todos nos echamos la mano y por decir de repente los de Puebla nos avisan que estamos acá en el volcán o los de CDMX vamos a una cobertura o los de aquí de Guadalajara igual no vamos a un operativo y creo que entre todos nos estamos cuidando por el mismo tema, de que a veces no están respaldados por un medio de comunicación porque hacemos fotoperiodismo freelance o estamos ahora sí que por nuestra cuenta cuidándonos y creo que sí es bien importante aprender en principio por uno mismo a cuidarnos ahora sí que íntegramente desde cuerpo, mente, el equipo, los archivos, todo, pero también aprender a trabajar en equipo. Durante los días del encuentro se realizarán 40 actividades en 12 locaciones distintas, además de que en el encuentro participarán fotógrafos y proyectos de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Baja California, Michoacán, Querétaro y virtualmente de Israel. La inauguración del 19 de noviembre será en la Casa Quinque, ubicada en calle Juan N. Cumplido, 427, en el barrio de Jesús en la zona centro de Guadalajara. Después de este acto se presentará la exposición Floreciendo, todo esto de las 12 a las 14 horas. El resto de las actividades están en el sitio oficial de Facebook del Encuentro Fotográfico México. Para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.